¡Y yo le grité! ¡Tu abuela! ¡La caña llegó! ¡Ok! Estaba en la discoteca, bebiendo cerveza y rock Conocí una chamaca, aquella era un mujerón La chamaca me miraba, y yo también la miré Ella andaba con su mai, y en una me le acerqué Le dije, vamos a bailar, y la chamaca quería Pero la mamá me dijo, no queremos tu compañía Y yo le grité, tu abuela, volví y le grité, tu abuela Le dije otra vez, tu abuela, y volví y le grité, tu abuela Oye, ¿pero qué se cree ella? Después de pasar un rato, otro tipo la invitó Y yo miraba a la vieja, y la vieja aceptó Cualquiera puede bailarla, ella dijo en tono bravo Pero aquel que está mirando, que se vaya pa'l trabajo Y yo le grité, tu abuela Volví y le dije, tu abuela ¿Pero qué se cree esta mujer? Abuela Ella no me manda a mí Tu abuela Yo la puedo sacar a bailar Tu abuela Mire señora, por favor, déjeme bailar con ella Yo soy el cantante de Cañabrava ¿Y a mí qué me importa, mi hija? Y yo seguía insistiendo, quería bailar con ella La vieja me dijo, no, vete buscate otra jeva Volvió y dijo la vieja, y lo dijo en tono bravo ¿Quién quiere que fue ella sin? Ahora misma pa'l trabajo Y yo le grité, tu abuela Y volví y le grité, tu abuela ¿Tú sabes lo que no me deja bailar con ella? Tan buena que está la hija Tu abuela Tu abuela El party ya se acabó, no dejó que la bailara Se fueron en un Mercedes, con su nariz bien parada La jeva sentía pena, pues yo también le gustaba La encontré en la carretera, con una goma ponchada Y yo le grité, tu abuela Tu abuela Está bueno que te pase Tu abuela Uh, gózatelo Tu abuela La jeva sentía pena, pues yo también le gustaba El party ya se acabó, no dejó que la bailara Se fueron en un Mercedes, con su nariz bien parada La jeva sentía pena, pues yo también le gustaba La encontré en la carretera, con una goma ponchada Y yo le grité, tu abuela Tu abuela Está bueno que te pase Tu abuela Uh, gózatelo Tu abuela Tu abuela La situación me dio pena, pues yo quería ayudarla Decidí cambiar la goma, pa' rapearla la chamaca Después que monté la goma, no me dieron ni las gracias Salieron chillando goma, echándome humo en la cara Y ellas me gritaron Tu abuela Y yo le dije Tu abuela El último que ríe, ríe mejor Tu abuela Nadie pasa aquí Caña brava ¡Adiós! 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 Gracias.